Con un 80% de avance físico en las obras de construcción del edificio de la Escuela de Artes de la Universidad de Guanajuato, se contempla que para el segundo semestre del 2012, el edificio comience a funcionar. Con respecto a este tema, la arquitecta Gloria Martínez, residente de la obra, informó que a más tardar a mediados del mes de diciembre, se ha terminada la segunda etapa de modulación de los espacios interiores, la cual consiste en el trabajo de albañilería y acabados. Este edificio está formado por cuatro plantas, en la que se albergarán salones de música completamente equipados y auditorios, salones de fotografía, al igual que espacios para danza contemporánea y clásica, área de escultura y salones de pintura y talleres de gran formato. Bueno, nosotros traemos la segunda etapa de construcción, está estipulado el término de obra para mediados de diciembre, que serían todos los trabajos de albañilerías y acabados, pero no entran acabados especiales, estos ya entrarían en una tercera etapa, que están programados para inicio de año. ¿Cuánto trabajaban? Aproximadamente entre área de herrería y tablarroqueros y albañiles, alrededor de unos 50. ¿Qué es lo que están haciendo en este momento? Ahorita se encuentra la etapa de modulación de los espacios interiores, con muros de tablarroca y prefabricados. ¿Y enseguida después de esto? De esto ya vendría lo que es el recubrimiento de los mismos muros, el avance de las cancelerías, cortinas de aluminio especiales, acabados de fachadas y sería como concluir la segunda etapa. Se podría decir que un 80%, ya que quedarían pendientes todos los trabajos de instalaciones especiales, como redes, interred, áreas verdes, que eso es lo que incluye parte de la tercera etapa. Imágenes, Edgar Torres. Información, Eréndira Núñez, MB Televisión.